Te quedo hoy, bebé, ya me tiré Te quedo hoy, bebé, ya me tiré Te quedo hoy, bebé, ya me tiré Se te quedan, no te hagan Te quedo hoy, se te quedo hoy be, ya me tiré El amor, lo brote de la vida Te quedo hoy, bebé, ya me tiré Te quedo hoy, bebé, ya me pierdo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!